Y bienvenidos Aquí iniciamos a no ser Aquí comenzamos con el sabor Vuelve el sabroso de animo Que ganan los milotos a la serie ¡Una ciudad loca! Aquí iniciamos hoy el gusto Y todos los descomendidos Tampanitos de la vuelta ¡A la balita! ¡Iniciamos la balita! ¡A la violita! ¡A la violita! Aquí iniciamos mechaditos ¡Y mi garita! ¡Una polvo a capa! ¡La frecuencia! ¡A la violita! ¡Ya llegó mi olita de la toma! ¡Mi bichita no le quita! ¡Ya le quita! ¡Me encantaron las manos de el señor El chico de Ixtapalapa! ¡Me llegó mi calzado! ¡Porque ellos son ¡La hija romántica! ¡Ya llegó mi bichita El chico de Ixtapalapa! ¡Y mi se ponen los pantalones! ¡No había dancito! ¡No había playera! ¡En un pecoño! ¡Santaculia! ¡Mano, a ti me soy de pieza! ¡Bario Sinido! ¡La escarga de humanidad! ¡Aquí comenzamos mi Giovanni! ¡Y la boca del carro es para recibirle la banda de la botón! ¡Y bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Aquí iniciamos la decanela! ¡Aquí no me cuesta en los ritmos! ¡Aquí no me cuesta en los ritmos! ¡Organización maldita osenticomagia! ¡Esta es el juego de Jani! ¡Nudo se la pasada! ¡Aquí iniciamos que salen los botes! ¡Me encantamos! ¡Se llevaron mis agados los cachotos! ¡Aquí me llamo Zaira! ¡Tarán! ¡Y la escarga de humanidad! ¡Para el barrio! ¡Lindosa de astrazo, mi señor! ¡Y bienvenido! ¡La escarga de humanidad! ¡I tiene que ser! ¡Y la escarga de humanidad! ¡Número! ¡El reto de Navarro es el lindo proceso para ustedes! ¡La Vizca Galomanía! ¡Número! 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 ¡Número!